Bueno, vamos a hablar de las reparaciones que se van a llevar a cabo en 2023 en distintos establecimientos de la provincia. Y de esto nos va a dar detalles justamente el director de mantenimiento y reparación de la provincia de infraestructura escolar, Bernardino Rodríguez. Bueno, muchas gracias por atendernos. A ustedes por venir a visitarnos. Bueno, coméntenos, ¿cuántas escuelas más o menos tienen en vista para poder reparar? La realidad es que por ahí la noticia está medio tergiversada. No es que vayamos a atender 300 escuelas. Vamos a atender todas las escuelas que necesiten porque los contratos que nosotros tenemos en este momento a punto de firmarse son contratos para mantenimiento y cubren todo el año 23 para atender absolutamente toda la contingencia que se pueda presentar en las escuelas, todos los problemas que se puedan presentar, además de hacer reparaciones un poco más importantes como reparaciones de techo, reparaciones de baño, en fin, toda la problemática que pueda presentarse en la escuela. Para eso están estos 36 contratos que están por salir y que tienen una inversión estimada en el año 23 de 3.000 millones de pesos. O sea que podrían ser quizás hasta más escuelas que 300. Sí, el número de escuelas es un número tentativo este que hablamos de 300 porque estimamos que con cada contrato vamos a atender aproximadamente entre 8 y 10 escuelas, pero pueden ser más o pueden ser menos, depende de la necesidad que se presenten en cada una. Bernardino, ¿creen que comenzarán la mayor cantidad de escuelas en óptimas condiciones en 2023? La intención es que funcionen lo mejor posible, es decir, siempre se está tratando de mejorar todas las escuelas. Obviamente que en algunos casos se producen contingencias que hacen que no estemos en condiciones como problemas de vandalismo o problemas climáticos. Hay una serie de factores que atentan contra eso, pero la intención, que es lo mismo que venimos haciendo todos los años, es tener suficientes contratos de mantenimiento, además de nuestra gente propia de cuadrilla, para atender toda la contingencia que se pueda presentar en la escuela. Por último le pregunto, ¿cuándo concretamente empezarían los trabajos? Los trabajos van a empezar en el mismo mes de diciembre, apenas se firman los contratos se empieza a trabajar, porque ya hay trabajos programados, inclusive para enero, que es el mes donde las escuelas permanecen cerradas. Nosotros ya tenemos previsto trabajo que se van a estar ejecutando. ¿Esto en todo Mendoza? Esto en toda la provincia. Por eso son 36 contratos, que son contratos que nosotros le llamamos zonales, porque cubren distintas zonas. Entonces, cada contrato de esto atiende aproximadamente 50 escuelas, una cosa así. Bien, director, muchas gracias. A ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Bernardino Rodríguez, que es el director de mantenimiento y reparación de infraestructura escolar. Entonces, dándonos detalles de estas 300, quizás más escuelas que van a reparar durante 2023. Sergio Noelia. Muy bien, gracias Pablo. Hasta luego.